La fe por posicionar el rugby nacional en el mundo sigue cogiendo vuelo, gracias a otra destacada actuación en la serie de Sevens en Hong Kong de Tucanes. Nos fue muy bien, tres partidos muy complicados, tres equipos del primer nivel, logramos hacer traer a un Italia con una tradición muy fuerte, fue un gran proceso, mejoramos mucho nuestros números. Para consolidar el proceso sacrifican vacaciones de Semana Santa, transmitiendo sus aprendizajes a las nuevas generaciones de la disciplina. Esta tiene el balón, corre un poquitico menos de lado, este corre hacia adentro el 3 y el 2 corre por la espalda. Tenemos un grupo de 44 jugadoras menores de 18 años, pensando en unos juegos mundiales juveniles el otro año, al cual vamos a participar con las niñas, trabajando con niñas 2000, 2001 como decimos nosotros. Todo por dejar en lo alto la bandera nacional en los próximos Juegos Mundiales Juveniles, por lo que cada minuto de entrenamiento es valioso. La Juvenile es un proceso muy chévere, porque realmente cuando uno inicia este proceso desde Juveniles, ahí es donde va empezando la transición y realmente va viendo los cambios que se tienen para ir progresando para llegar a un Tucanes mayores. La concentración en Medellín, que incluye a la rama masculina, finalizará este fin de semana y tendrá como actividades adicionales capacitaciones para los entrenadores nivel C3. ¡Suscríbete al canal!